Música Aunque no nací allí, ni tampoco viví allí más que unos meses, todos los veranos entre 1948 y 1954, es el lugar que más emociones y recuerdos me ha dejado. Porque África era otra vida, y cuando terminó, en 1948, y luego, cuando mi padre regresó a Francia en la década de 1950, lo que hice fue olvidarla, que no rechazarla, sino borrarla, como algo imposible, irreal, demasiado grande y puede que peligroso. Bretaña no solo nos era familiar, sino que era de la familia, pues crecí convencido de que nosotros, quienes llevaban nuestro apellido, el de mi padre y el de mi madre, los de nuestra estirpe éramos bretones, y desde los tiempos más remotos, ese hilo invisible y sólido nos unía a esa región. No voy a hacer un relato cronológico. Los recuerdos son aburridos y los niños no saben de cronología. Para ellos, los días se suman a los días, no para construir una historia, sino para agrandarse, llenar el espacio, multiplicarse, fracturarse, retumbar. Ya está sonando el arpa, hoy con una melodía extraída de la primera página de esta, no es novela, tampoco porque el autor no quiere que lo sea, es libro de recuerdos, es, pues bueno, lo que pone aquí, una canción de infancia, publicada recientemente en España por Lumen, debida al Premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave L'Ecclesio. Un texto que se complementa con otro llamado El niño y la guerra, tema, por cierto, del que habló, sobre el que versó parte del discurso de agradecimiento del Premio Nobel en su día, en el que L'Ecclesio va contando lo que él piensa que queda dentro de verdad de nosotros, y que no son los recuerdos, o lo que así llamamos recuerdos, porque eso suelen llegar a posteriori, porque leemos cosas, nos cuentan otras, mal recordamos, etc., él habla de las emociones, él intenta que sea el niño que fue el que nos describe de manera clara y muy meridiana los sentimientos, las emociones, los olores, lo prístino, lo que estaba allí en aquel momento, lo que era así, lo que luego el adulto ha recopilado, ha repensado, ha vuelto a vivir, pues también está contado, pero eso, separado, trazando muy bien la línea, es un relato, la verdad, muy emocionante, precisamente por lo contenido, por lo despacito que lo hace, por la prudencia con la que entra, y por el modo en que se enfrenta a lo que a él sí que no le gusta absolutamente nada, que es la nostalgia. L'Ecclesio, el Premio Nobel de Literatura, demuestra con este libro por qué es merecedor de ese título, de ese galardón, y de que en la portada se ponga bien grande Premio Nobel de Literatura. Y hoy vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de recuerdos, vamos a hablar de esas emociones, de algún modo, no porque el libro del que vamos a hablar las contenga en sí, o contenga en sí los recuerdos, sino porque a este lector omnívoro, este libro, esta novela, la primera novela de Adriano Moreno, si me dijeras que sí, me ha hecho recordar muchas cosas, porque transcurre durante el primer año de facultad, el primer año de universidad, en un edificio que cariñosamente, con muchas comillas, llamamos los alumnos el búnker, y que ustedes conocerán como Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Adriano Moreno, bienvenido a Arpa de Becker. Hola, ¿qué tal? Como digo, el libro está contado en presente, pero claro, los que hemos pasado por allí, es inevitable, ¿verdad?, que apliquemos la nostalgia, los recuerdos que decía el Eclisio, lo que nos contaron, lo que vivimos y lo que recordamos. Sí, exactamente, al final, yo hace ya también unos años que pasé por allí, pero creo que ese búnker, ¿no?, que permanece como intacto, como que no pasa el tiempo por ahí, desde que lo construyeron, y creo que esta historia, aunque está ambientada un poco en el 2017-2018, y yo pasé por la universidad, en 2009 empecé, creo que es una historia universal en la que se puede sentir identificado todo el mundo, que da igual la promoción que sea, ¿no?, de esa universidad, de esa facultad. Si me dijeras que sí, publicado por Suma de Letras, una primera novela, vamos a continuar un poco por el asunto este de periodismo, luego tocamos otro, pero como dices, universal, porque al fin y al cabo, sea donde sea, sea como sea, casi todos vivimos de una manera similar la entrada a la universidad, porque es el momento en el que sí nos sentimos, o nos llaman adultos, y desde luego somos independientes, parece que al colegio te han llevado los abuelos, o te ha llevado mamá de la mano, al instituto depende de donde esté, pero bueno, todavía es menor, pero claro que ya llegas con 18 años, con una independencia. En mi caso no, en el tuyo sí, como el protagonista de la novela, estudias en otra ciudad, pero para mí fue el contacto por primera vez con gente que tenía unas realidades distintas, vienen de otros sitios, aquí no vivían con los padres, no vivían con los hermanos, entonces ese conocimiento y ese salir al mundo es lo que tú cuentas aquí, y eso lo hemos pasado todos los que hemos estado en la universidad. Sí, justo, a ver, yo creo que se explica muy bien en la novela lo que tú dices, lo de la implicación de personas de diferente procedencia, yo exactamente venía de un pueblo a Madrid, como el protagonista de la novela, pero luego él se junta con una chica de Extremadura, con un chico de Murce y con una chica de Madrid, que aunque esa chica vive con sus padres, también vive un cambio en su vida, verdad que sí que pienso que todos los que llegamos de fuera vivimos una falsa independencia, y lo vivimos de otra manera, aunque creo que lo que es la euforia esta que se vive siendo universitario, creo que es para todos. ¿Por qué escogiste ese curso, el 2017 y 2018, en concreto? ¿Surgió así? ¿Fue OT, Aitana, la música? Fue un poco de todo, sobre todo fue porque yo los dos capítulos de la novela, los empecé a escribir, bueno, los escribí hace cuatro años o por ahí, pero cuando ya me puse en serio, fue esas fechas, y en un principio no quería, tuve muchas dudas, no sabía si enmarcar la historia en mi época universitaria, y si algo más, que estuviese más en el presente, y 2017-2018, como lo que era la parte cultural, me llamaba también mucho, la cultura pop, Operación Triunfo, me pareció perfecto esa época, y por eso lo hice, no por nada. ¿Y por qué no llegó, de momento, la carta de Hogwarts? No, eso nunca. Es que él cuenta en la solapa, en la geografía, que sigue esperando la carta de Hogwarts, y como no llegó, pues te tocó escribir esto mientras, ¿no? Totalmente, no, siempre, bueno, soy, digamos que... Eres periodista, claro. Eres periodista, y digamos que la lectura, como lector, lector de verdad, empecé con los libros de Harry Potter, como un montón de gente, y siempre, no sé, también lo puse, quería que saliese en la bio, porque marca un poco de esta niñez que nunca se nos va, ¿no? Y al final, esa época de Harry Potter me marcó tanto, y todavía tengo un poquito de esa época, y por eso quería que saliese también en la biografía reflejado, porque dice mucho de mí. Estábamos buscando nuestro sitio en el mundo antes de perder esa prórroga que nos da la adolescencia, cuando decides volar del nido casi sin pensarlo. Lo dices, agarrarte a la infancia, agarrarte a los primeros años, y por un lado, que nos pasaba a todos, eso también da igual de qué generación seamos, queremos ser mayores, queremos ser independientes, que nos dejen los papás, pero por otro lado, no queremos perder nunca, ¿verdad?, esa inocencia, esa dependencia afectiva. Sí, lo has dicho tú, la inocencia. Yo creo que es algo que, bueno, a mí me ha pasado, y yo creo que hay mucha gente que vas creciendo, los problemas cambian, maduras porque te das cuenta del peligro, de los problemas que antes ni te fijabas cuando eras un adolescente, y justo en esa época es cuando yo creo que hay el punto de inflexión y empiezas a ver todas esas cosas que antes no te fijabas, y sí, vas perdiendo un poco la inocencia, aunque no quieres que se pierda del todo, ¿no? Si me dijeras que sí, es una novela del primer amor, y también, de una manera u otra, todos hemos vivido un primer amor, si no similar, como bien encuentras aquí, a través de películas, de libros, de canciones, todos tenemos un primer amor sublimado, que queremos repetir. Bueno, yo no sé si repetir. Bueno, queremos repetir, es decir, el bonito de ciertas películas o de las canciones, y dices, yo quiero vivir ese amor de esta canción, claro, hay que entender que, como decía Almodóvar, el bolero es mentira, es una bola. Sí, total. Si me dijeras que sí, la historia, Benji, yo quería que Benji tuviera mucho esta parte fantasiosa, tenía como muy idealizado el amor, por haberlo visto en películas de Hollywood de toda la vida, en comedias románticas, que de alguna manera idealizan el amor todo el rato, lo hacen como perfecto, como que todo se vive súper intensamente, pero todo siempre tiene un final feliz. quería que Benji viniera de eso, de idealizar el amor, de buscar esa película, su película de amor, y cuando, digamos, encontró su primer amor, claro, se dio cuenta, pues lo que hablamos un poco también, de perder la inocencia también en ese sentido, que se dio cuenta que no todo es perfecto, no todos los amores son posibles, y, bueno, ver lo que es mejor para él, si vivir su vida como él ha querido, que es libre poder diciendo lo que siente y lo que quiere, o dejarse arrastrar por otro chico que no tiene a lo mejor las ideas tan determinadas como las tiene él. En la vida real, los finales felices son otra cosa. Qué bien lo cuentas. Totalmente. Pero todos tenemos que darnos ese batacazo en algún momento. Yo creo que es necesario, y, además, al final llegas a un punto en tu vida pues que o encuentras a la persona correcta, que vives la felicidad, no como te lo cuentan en las películas, pero vives una felicidad, o no necesitas de otra persona para ser feliz. Creo que esa lección es una lección que... Bueno, quiero hacer spoilers, pero es una lección que creo que sí que es necesaria y que todo el mundo, o en el primer año de la universidad o en algún momento de su vida, se la lleva. Y yo creo que... Bueno, yo me la llevé, tardé mucho más en llevarme la que Benji, pero sí, sí, sí. La novela, fundamentalmente, es el diario de Benji, de ese primer curso, pero en un momento dado, ya que lo has citado, das voz al otro personaje principal, o a otro de los personajes principales, pero bueno, para él el más principal, que es Tito, que es el chico que ocupa su corazón, sus sueños y todo lo demás, de ese primer momento, que cruza con él una mirada el primer día de clase, ¿por qué hiciste estos capítulos que Tito explica directamente al lector lo que él siente, lo que deja de sentir o lo que no quiere sentir? Que es muy interesante también en la novela, ese detalle. Bueno, lo has dicho tú, la novela está en primera persona, desde la voz de Benji, y hay dos capítulos, uno que está desde el punto de vista de Tito y otro desde los amigos, el de Tito fue sobre todo, además está como a mitad de la novela, lo necesitaba sobre todo yo como autor, que estuviera para entenderse, de alguna manera, su comportamiento, porque al final tú lo ves todo, desde el punto de vista de Benji, y Tito es una persona súper enigmática, muy misteriosa, nunca sabes por qué hace lo que hace, y creo que introducir ese capítulo en ese momento creo que ayuda al lector a entenderlo, a entenderlo un poquito más, porque si no cualquiera diría, esto es un cabrón y punto, ¿sabes? Necesitaba rascar en ese sentido. Y luego sí que tenía clarísimo desde el primer momento que los amigos iban a tener un capítulo para ellos ya en la parte final, porque, no sé, son personalidades tan marcadas, tienen personalidades tan marcadas, que me gustaba también que tuviesen su momento protagonista. Al final creo que es una historia que más allá de Benji y Tito es bastante coral. Entonces... Esquivas muy bien los clichés, los arquetipos, pero sin embargo demuestras algo que yo creo que es fácil observar, en este caso, cuando vuelves un poco como en mi caso, la vista atrás, que todos en un momento dado somos un arquetipo, un cliché, o no en un momento dado, cada día de la vida. Total, yo creo que la sociedad está... Bueno, hablo mucho de arquetipos, de etiquetas. De etiquetas, lo dicen, además que las necesitamos. Las necesitamos porque la sociedad desde pequeños nos ha marcado que todo tiene que estar etiquetado, en una jerarquía de... que sí que te va diciendo lo que es una cosa y lo que no es. Creo que sí que todo el mundo ha vivido o vive obsesionado con etiquetarlo todo. Y sí, pues yo he sido durante gran parte de mi vida un cliché andante y creo que lo sigo siendo. A lo mejor no ese arquetipo que tenía cuando tenía 18 años cambia. Más cambiando, claro. Más cambiando, pero creo que sí y quería que también estuviese en la novela esa, no es una crítica, pero sí que es un análisis de vamos a dejar las etiquetas a un lado y vamos a simplemente a querer, a ser y a estar donde queramos sin necesidad de eso, de etiquetarlo todo. A eso que estás diciendo también a alguno lo llamaría evolucionar, madurar. Palabras que tú también pones a veces entre comillas pero muy bien explicadas por cómo actúan los personajes y que uno reconoce también comportamientos y dice, claro, es que a veces no es necesario en ese sentido madurar o lo que quieren hacernos creer que es madurar. Hay que hacerlo de otro modo. Sí, 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 los personajes de esta novela se van dando durante toda la historia, a ver, no voy a decir guantazos, pero les toca por sus necesidades o por lo que les va pasando, les toca madurar de golpe, ¿no? Porque el personaje Benji al final se ve solo en una ciudad, conoce a un grupo de amigos totalmente distinto, conoce al primer amor, luego hay otro personaje que tiene una situación familiar muy complicada, creo que cada uno, o por ejemplo, María Jiménez, que para mí me parece el personaje más cómico. Sí, es que María Jiménez, otra María Jiménez, de la que ustedes piensan, está también en el libro. es una... Leanlo y lo verán. Es una amiga de Benji, la extremeña que hablábamos, y es el personaje más cómico, pero también ella tiene esa evolución, porque... Y hay un transforme. Viene con una mentalidad de ella va a ser la reportera más famosa del mundo, lo va a petar, y se da cuenta que no vale para eso y tiene que ir mirando hacia otro sitio. Entonces, todos, de alguna manera, evolucionan, y es lo que decía, que creo que es necesario y te lo vas... Es algo que te va dando la vida, yo creo que, en un momento dado. El tono de la novela es muy sorprendente, porque uno, al menos yo, entras como si fuera una comedia, empiezas a reírte mucho, encima se has estudiado en la facultad, como decimos, pues esa primera llegada, aquel búnker, que dices, esto no es como yo lo vi en la página web, en mi época no había ni web, pero bueno, tampoco era como yo imaginaba un campus. No te dijeron que iba a ser eso. Cuando llegaba con Plutense, pues digo, y muy poco a poco van apareciendo detalles muy bien dosificados y dispersados por aquí y por allá, donde vas hablando de temas muy serios, muy profundos, pero con una levedad fantástica, en el sentido de que no pesan, el lector va avanzando, o sea, no haces que uno frene en seco y diga, Dios mío, y se hunda, sino que vaya sumando. Entonces me gusta mucho, como digo, ese tono. No pierdes nunca el tono divertido, o algunos pueden decirlo, a lo mejor lúdico, paródico, en momentos muy concretos que señalas muy bien, pero con esa profundidad que tienen los personajes, con esas caras Bs. Sí, es una comedia romántica, entonces, yo tampoco, me lo dice mucha gente, lo de súper divertida, yo no lo busqué, me salió solo, al final es el tono que, digamos, por mi forma de ser, pues me salió así. Obviamente, identifico los momentos divertidos, los momentos de humor, que va más, no son gags, ni son situaciones, y luego hay momentos, creo que es una montaña rusa toda la novela, y hay momentos muy divertidos, momentos que se viven en la universidad, porque la universidad, el primer año es muy divertido, muy divertido, te lo pasas muy bien, pero claro, luego al final tienes que enfrentarte a ciertas situaciones, y no quería tampoco ser muy dramático en los momentos más chungos, que los hay, pero no quería ser ni muy sentimentalista, ni muy dramático, no incidir tanto, porque creo que ya lo que pasa y lo que se ve o lo que se lee, ya es suficiente, creo que con darle unas pildoritas de dramatismo me parecía suficiente, si no, sería caer en eso, en ese dramatismo, y desvirtuaría un poco el tono de la novela. El personaje de Mister Belvedere, que conocimos en cine, los de cierta edad, por Clifton Webb, en la película del año 48, escribía en un momento dado una novela en la que contaba todas las miserias del lugar donde vivía como novela, pero entonces, se ve en la película, es un gag fantástico, el librero, a cada uno del pueblo, le marca las páginas en las que habla de usted, es usted, aquí de algún modo, tus amigos han leído con lupa la novela, y te han dicho, hombre Adriano, esto no, esto sí, o al revés, porque no me has sacado. Sí, eso ha pasado mucho. Con el tema del pueblo, yo, bueno, si te fijas en la novela, nunca digo de qué pueblo es Benji. No quiso acordarse. Nunca se acordó. Cervantes no quería y este no quiso acordarse. Justo. Pero, es que yo, por ejemplo, mi pueblo de Salmanza es un pueblo de Albacete. Igual, me lo pone aquí, vamos, el de Alza de la Rapa. De hecho, mucha gente que no ha salido, que no, perdón, que no me conoce, me ha dicho, esa autobiográfica, porque le la vi y luego ve la historia. Bueno, yo quería que fuera una representación de muchos pueblos, ¿no? Manchegos, bueno, sí, están en la mancha, pero que fuera una representación porque el protagonista vive unas cosas o viene de un, de vivir unas cosas que las han vivido chavales de todos los pueblos. Yo lo viví, entonces, no quería tampoco especificar, aunque obviamente hay referencias, y en lo de la parte de amigos, ese grupo de amigos que tiene en la universidad, sí que están inspirados en algunos que yo conocí durante mi época, pero, y luego hay otros que, bueno, que también son personajes que necesitas para darle un poco sentido a, todo el sentido a la historia. Pues sí, luego tengo amigos que me han dicho, por favor, me has sacado, no sé qué, o me vas a sacar. Y yo, no, no, la siguiente, la siguiente, pero, porque es que tampoco, incluso los que se identifican, yo les aclaro, pero tampoco eres tú 100%, quiero que lo sepas porque a lo mejor te puedes incluso ofender porque el personaje tiene muchas, hace cosas que tú las ves mal o un, dices directamente, no las he hecho. Entonces, tampoco te sientas identificado porque tampoco es 100%, no eres 100% tú. hay otra cosa que me gusta mucho que es una historia claramente homosexual, está dicho desde el principio, en parte, Benji viene a Madrid buscando su identidad, buscando poder decirlo, que es decir, yo soy así, me gustan los hombres, me gustan los chicos, me gusta Tito, en este caso concreto, etcétera, etcétera. pero lo articulas como algo muy natural dentro de la historia, es decir, por desgracia, estamos acostumbrados a que ciertas historias de amor o de desamor homosexual incidan como continuamente, miren esto, miren esto, miren esto, tú aquí lo cuentas, una historia de amor, luego es como es y es entre dos chicos, pero podría ser entre dos chicas, entre un chico y una chica, entre un perro y un gato, me gusta mucho eso, como lo articulas como algo orgánico y natural en la propia historia. Justo, es natural, yo con esta historia, cuando ya la escribí, dije, yo quería que sobre todo los chavales que van a estudiar o que sintieron un poco esa cosa que siente Benji, ese miedo, ese miedo al rechazo, es una novela que yo me gustaría que se leyese a todos esos chicos, esos chavales y luego que se lo lleguera a cualquiera que le guste a la comedia romántica, sea chico, sea mujer, sea heterosexual, sea homosexual, es lo que hablábamos antes de universal, es una historia universal, y al amor, no hay que etiquetar, solo porque sean dos chicos homosexuales, solo lo pueden leer homosexuales, pues mira, yo encantado, pero también quiero que lo lea otras personas, mi madre lo ha leído, le ha gustado, y digo, pues joder, pues me gustaría que pasara eso con todo el mundo, porque hay que quitar esa etiqueta, hay que quitar esa etiqueta de una comedia romántica, de una comedia romántica, de heterosexual, para tal, para tal, pues no, hay que romper esas barreras, y ojalá pase, ojalá. si los de alguna generación rompíamos etiquetas, fíjense, María Meléndez Ponte, uno de los nombres capitales en la literatura infantil y juvenil de este país, publica ahora con Duomo, dice, el libro que más le han pedido, Verónica Torres, se revela contra el mundo, se anuncia como una pipi calzas largas en la coruña, ¿se acuerdan? Ahora que tanto está traído y llevado los contenidos infantiles, las plataformas que nos avisan, esto no debería verse, esto tal cual, los niños lo sumíamos como algo natural, como cuenta Adriano de los personajes de su novela, pipi calzas largas, la más libertaria, la más explosiva, la más rupturista, pues me hago con un grandísimo corazón, pipi calzas largas, nos marcó a muchos, con lo cual es fantástico que María Méndez Ponte se reivindique a sí misma, porque es una novela para niños, pero autobiográfica, que es la pipi calzas largas que nació en la coruña. Pues mire, aquí tenemos este libro también que, para otros lectores de otra edad, pero que luego, como dice Adriano, podemos y debemos romper las barreras y las fronteras, porque si me dijeras que sí, es una novela publicada por Suma de Letras a la que Adriano hay que decirle que sí. Por favor. Hay que decirle que sí, atreverse a leerla y a romper todo tipo de tabúes. O sea, que ya has debutado, habrá más novelas. Bueno, mi intención es que haya más novelas, yo estoy ya con una siguiente historia trabajando y a ver qué pasa. Es verdad que cuando empecé esta novela todo el mundo me decía, pero es una saga, es una trilogía. Yo quería que tuviese un final cerrado, pero al final es una historia de unos chavales de universidad, eso continúa y ya veremos. Es que eso no lo tengo todavía claro. Y la nave va, que decía el maestro Fellini. Total. Muchísimas gracias a Diego Moreno por tocar con nosotros el arpa de Becker y te esperamos con esa segunda novela. Gracias, un placer. Y ya saben ustedes lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Efectivamente, llevarnos el arpa hasta el ángulo oscuro del salón, como diría el poeta Becker, pero lo vamos a iluminar con nuevas lecturas que muy pronto compartiremos con todos ustedes. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!